Andrea, una mujer de Houston y madre de cinco hijos, sufrió por años una intensa depresión posparto, que poco a poco se fue agravando durante la crianza de sus hijos. Pensamientos suicidas y odio a sí misma eran lo que rondaba por la cabeza de Andrea, ya que sufría de bulimia y de una inseguridad que la tenía sofocada. Los impulsos suicidas continuaron durante su matrimonio con Rusty Yates y en junio de 1999 Andrea trató de suicidarse con una sobredosis de pastillas. Después de un tiempo en el psiquiátrico y medicada con antidepresivos, quedó libre. Pero poco tiempo pasó para que regresara debido a nuevos intentos de suicidio. En julio, ella tuvo un ataque de nervios y trató de suicidarse dos veces más. Después de esto fue diagnosticada con psicosis posparto. Las constantes hospitalizaciones y automutilaciones terminaron el día 20 de junio del 2001, cuando Andrea logró por fin su cometido, no sin antes haber matado a sus cinco hijos. Todo esto sucedió debido a que su esposo ignoró las órdenes del doctor de mantenerla vigilada en todo momento. Andrea ahogó a sus cinco hijos de entre seis meses y siete años en la bañera. La policía encontró a tres de ellos en la cama de su recámara y a los otros dos flotando en la bañera. Se le conoce como la noche de la muerte oficial de la década de los 60. No metafóricamente, cinco personas inocentes fueron brutalmente asesinadas el 9 de agosto de 1969 por los seguidores de un carismático y desquiciado líder de un culto, Charles Manson. Una de las víctimas fue una famosa aspirante actriz y esposa del aclamado director, Roman Polanski. Sharon Tate. Técnicamente seis personas murieron ese día, ya que Tate tenía ocho meses y medio de embarazo. Polanski, en ese fatídico día, estaba trabajando en una película en Londres. En tanto, Tate fue colgada en el interior de su casa con tres de sus amigos. La quinta víctima fue un conductor que nada tenía que ver, pero desafortunadamente iba cabalgando por la propiedad al momento de que los asesinos llegaban a ella. Manson ordenó a los jóvenes seguidores, un chico y tres chicas, entrar a la casa de uno de sus colegas, dando las instrucciones de destruir totalmente cualquier cosa en ella, lo más espantoso que se pudiera. Y así lo hicieron. O como le dijo Charles Manson a uno de los invitados de Tate, yo soy el diablo y vengo a hacer negocios del diablo. Al mismo tiempo de que los secuaces de Manson mataban a Tate y a sus amigos a puñaladas y múltiples disparos, Tate, en concreto, recibió 16 puñaladas después de haber pedido por la vida de su no nacido bebé. Tim Arnold Korn Fue afectuosamente conocido como Candyman, ya que su familia era dueña de una dulcería y él regalaba dulces. Desafortunadamente no era lo único que le daba a estos pequeñines de Houston. Acompañado de otros dos cómplices, David Brooks y Elmer Wayne, Arnold pasó durante tres años, entre 1970 y 1973, raptando, violando y matando a por lo menos 28 niños. Las víctimas rondaban entre los 13 y 20 años de edad. Arnold convencía a los pequeñines de subirse en su van, diciéndoles que los llevaría a una fiesta o que él les daría un aventón a sus casas. Si ellos se resistían, él los agarraba y les colocaba unas esposas a la fuerza, e incluso les daba drogas de fuerza. Algunas veces, el hombre hacía que los chicos llamaran a sus padres para decirles que estaban bien y que no se preocuparan. El método que utilizaba este hombre para matar a sus víctimas era extrangulándolos o disparándoles con una pistola calibre 22. Sus cuerpos eran envueltos en plástico y enterrados en algún lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.